Robert Dante Ziboldi había tomado fuerza para llegar a la dirección técnica de la América, sin embargo, esto ya quedó descartado debido a que se convirtió en el nuevo estratega del Al-Ali. El equipo de Arabia Saudita hizo oficiar la contratación del entrenador en sus redes sociales. El uruguayo Robert Dante Ziboldi entrenará el primer equipo de fútbol hasta el final de la presente temporada, escribió el equipo el Al-Ali. Será el primer equipo que dirige Ziboldi fuera del fútbol mexicano luego de pasar por Cruz Azul, Veracruz, Xolos y donde más destacó fue en Santos, donde consiguió el título de clausura 2018, aunque con la máquina conquistaron la Leeds Cup. En el 2019, Ziboldi llega al equipo árabe para sustituir a Besin-Hassi. De momento, el equipo registra 25 puntos y ocupa el lugar 11 en la tabla general de la primera división de Arabia Saudita.